Y como dice el artista que acabaron de ver, y téngase que aquí llegó David con otra historia, Marcos Escobar, un venezolano diseñador gráfico de profesión que llegó a nuestro país por la situación, buscó trabajo en su profesión pero no lo encontró, así que le echó mano al talento que heredó de su papá, montó su clase de Zumba, se certificó y tiene mucho talento. Veamos. Zumba es una disciplina fitness creada a mediados de los 90. Esta modalidad que combina entrenamiento físico y baile fue adoptada por Marcos Escobar, un venezolano diseñador gráfico que llegó a Colombia hace tres años. Al no encontrar trabajo en su profesión, utilizó sus aptitudes para el baile y comenzó a ofrecer clases. Comencé con un grupo en un conjunto y así arranqué dando clases con un pequeño grupo de señoras mayores. Zumba incluye ritmos latinoamericanos como la salsa, el merengue, la cumbia, la bachata y el reggaetón. Marcos se certificó como profesor de esta disciplina. En Venezuela practicaba el aerolatín. Aerolatín es como decir Zumba, lo único es que es más estructurado. Es una coreografía que la vamos enseñando constantemente en plena clase y al final hacemos el producto final. Actualmente da clases en un gimnasio de Nueva Castilla. Cuenta que el don de bailar viene de familia. Desde mi papá, mi papá recochero como dicen aquí, bailaba, siempre animaba en las fiestas y bueno, desde chiquito veló bailar. Vive con su esposa y su hija de dos meses de nacida. Son su motivación para trabajar y aportarle a la sociedad. Así como hay malos, hay muchísimos buenos. Yo creo que somos muchos los buenos que hacemos cosas productivas en todos los aspectos, tanto como en ejercicio, tanto como en comida. Marco seguirá ofreciendo sus clases de Zumba que aporta en la quema de calorías, tonifica los músculos, libera tensiones, estimula la memoria, mejora resistencia y flexibilidad.